Hola, aquí estoy por la mañana en el trabajo, en Gallery Bar. La zona de Gallery. Gallery es una parte, la más grande de aquí, que es mayormente para comida. Estoy haciendo de requisition, trayendo la mercancía, y os voy a enseñar un poco cómo es esto, un pelín que no me regañen y ya está. Aquí hay cámaras, pero bueno, tampoco pasa nada. Aquí hay mucho alcohol, vino, todo. Por esta puerta se va a Easter Bar. Aquí está la nevera. Aquí hace mucho frío. Aquí guardan la bebida para que estén frescas. Todo un poco. El agua, todo. Aquí hace frío. Aquí están de requisition, que la traigo yo, estas cajas. La voy trayendo, después traigo otro tipo de productos. Por aquí ya se va saliendo para afuera. Aquí están todos los alcoholes, todos. Ahí está Gallery. Que no quiero que me vea mucho la... Esa. Que a ver si dice algo. Pero bueno, no pasa nada. Después haré otro vídeo en... Se moverá mucho la canoa, pero bueno. Se moverá mucho la canoa, pero bueno. Para que veáis un poco cómo es esto. Lo llevo aquí. Y en un caso que venga alguien, lo atago. Bien. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video.